Habrás visto en mi vídeo anterior los cinco motivos por los cuales la autobaja puede representar un riesgo para la sanidad en España. También hablé de que se trata de una medida liberticida, ya que, a mi modesto parecer, representa una injerencia más del gobierno en la actividad de personas y empresas. Otras personas, sin embargo, me han dicho, oye, Roberto, que si precisamente el hecho de ceder a los ciudadanos esa responsabilidad de darse de baja es precisamente una demostración de dar libertades. Bueno, entonces, en este vídeo te voy a dar tres argumentos más por los cuales esta aparente libertad es más bien una forma de manipulación con la que el gobierno y la ministra quieren enmascarar una serie de recortes bajo la apariencia de mejoras burocráticas que nada tienen que ver con un mayor avance social ni con mayor libertad para ti, sino con mayor desamparo y fiscalización de tu comportamiento. Y de esos tres argumentos, uno es fiscal, otro es psicológico y el último, ojo con el último, porque es económico y puede tocarte el bolsillo haciendo que el Estado le meta mano y sacarte así más dinero. ¿Quieres saber de qué va todo esto? Venga, vamos con el vídeo. ¡Qué frío que hace! Fíjate cómo voy. Estaré pillando una gripe. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, con suerte voy a practicarme una autobaja. Ah, no. Es que soy autónomo. Vaya. Bueno, vamos a ver los tres motivos por los cuales la autocertificación de la que habla la ministra Mónica García, desde mi punto de vista, es una estrategia de manipulación sanitaria para encubrir recortes bajo la apariencia de mejoras burocráticas, haciéndote ver que lo están haciendo para ti, para facilitarte la vida, cuando, sin embargo, lo más probable que, detrás de esta medida, pueda haber incluso una mayor fiscalización de tu comportamiento. Y vamos a ver con estos tres motivos. El primero, el fiscal. Porque el gobierno deja de darte un servicio por el que te está cobrando, a día de hoy, unos impuestos. Los médicos están ahí para darte un servicio. En la medida en la que te dicen que vas a prescindir del médico, no es que te vayan a hacer pagar menos impuestos, ¿verdad? En definitiva, esta medida carga en las empresas y en las personas las responsabilidades que la administración debería asumir como contraprestación de los impuestos que nos cobra. De manera que, si quieres ceder a las personas y empresas esa responsabilidad, más valdría que dejará de cobrarnos proporcionalmente los impuestos que nos cobra para este servicio, ¿verdad? Ahora lo van a hacer, ¿a qué no? Y este es el primer argumento, el argumento fiscal. El argumento psicológico lo vas a entender muy fácil. Es decir, es la mayor incongruencia que pueda delatar esta ocurrencia por parte de la ministra de Sanidad y del gobierno. ¿Cómo puede apelar el gobierno a la responsabilidad individual proponiendo la declaración responsable de baja si, por otro lado, impone durante el mismo día a los centros de salud el uso de la mascarilla? Es decir, apelando justo a lo contrario, pone una medida que lleva a las personas a la obligación de la mascarilla porque cree que las personas no están siendo suficientemente responsables. Y como no están siendo suficientemente responsables, ¿qué hace? Impone el uso de la mascarilla. Pero vamos a ver, que alguien venga y me lo explique. ¿No eran las personas responsables lo suficiente como para darse una autobaja laboral, una declaración responsable? Y si lo son para hacerse una declaración responsable y no ir al trabajo, ¿cómo no lo van a hacer para ponerse una mascarilla? Es decir, que para el Estado las personas son suficientemente responsables para certificar su baja, pero no lo son para decir y decidir cuándo es bueno que se ponga la mascarilla y cuándo no. Esa incongruencia supone una gran disonancia cognitiva por parte del gobierno que delata a Mónica García, dejando al descubierto que, al menos en una u otra iniciativa de las dos, al menos en una de las dos, miente. Y si miente, entonces está manipulando. Por tanto, este segundo motivo psicológico, incongruencia, disonancia cognitiva, para manipular a través de dos medidas que una prácticamente se basa en argumentos que son precisamente los contrarios de la otra. Y ahora vamos al tercer motivo, el que te toca los bolsillos. Sí, y esa te la voy a detallar en algo que he leído en internet. El gobierno parece ser que cree que como los primeros tres días de baja no se cobran, pues entonces la persona va a ser suficientemente responsable como para decir, oye, voy a firmarme la autobaja solo en determinados momentos, porque si no, dejo de cobrar un dinero, ¿verdad? Pero resulta que hay convenios colectivos que tienen pactadas mejoras a las prestaciones de incapacidad temporal. Por tanto, hay convenios colectivos, por tanto, sí que hay convenios que permiten una serie de mejoras en el salario reaccionadas con la incapacidad temporal. Y parece ser que, desde el ministerio, toda baja que sea autodiagnosticada puede que no tenga derecho a esa mejora de las prestaciones por incapacidad temporal en esos primeros tres días. Por tanto, esto sí que va a repercutir en el bolsillo de las personas. Además, alguien en algún momento tendrá que mecanizar las bajas en los sistemas de comunicación con la seguridad social, para que todo cuadre entre lo que declara la empresa y los datos de lo que dispone la seguridad social. En el momento en el que una empresa va a declarar, va a indicar en la nómina el concepto de baja por incapacidad temporal. Y es posible que, al final, el ciudadano, el trabajador, vaya a tener que recibir por parte de alguien, no sé si del médico de familia o alguna autoridad del Ministerio de Sanidad, alguna llamada para que demuestre que esos días realmente no había ido a trabajar. Y, por tanto, puede ser que todo esto lleve a una mayor fiscalización de las personas. ¿Quién va a realizar esas labores de fiscalizaciones? Bueno, no lo sabemos. Con lo cual, todo esto no deja de ser una demostración más de esa ocurrencia. Pero bueno, esos son los tres motivos que, desde mi punto de vista, delatan la ocurrencia, delatan esa maniobra de manipulación sanitaria con el fin de enmascarar bajo una medida de supuesto avance social de simplificación administrativa un problema mayor, que es que el Estado no está dotando a los centros de salud del número de médicos necesarios para atender picos productivos en sus sistemas, en sus servicios al ciudadano, ciudadano que, por otro lado, sí que paga ese servicio a través de sus impuestos. Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Ya te había dicho que de esto volveríamos a hablar posiblemente. Y bueno, quién sabe, a lo mejor vamos a tener que hablar una tercera vez. Un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!